¡Hola a todos! Hoy vamos a realizar arepa. Esto es una harina hecha con maíz blanco. Aquí hice las instrucciones, agregar dos tazas y medias de agua con dos tazas de harina, sal al gusto, colocar agua en un recipiente, agregue la harina lentamente, remueva continuamente, amase. Y aquí se puede preparar arepas, asadas, fritas, hervidas, empanadas, hallacas, etcétera, que es la comida del diario al venezolano. Hay otros tipos de marca, pero esta es la más conocida y de verdad es de muy buena calidad y se consigue en todo el mundo. Todos los venezolanos tienen diferentes formas de hacer las arepas. A unos les quedan mejor que a otros, la práctica por supuesto. A mí quedan buenas, pero hay gente que le quedan mejores. En cada zona varía hasta el color, el tamaño. Sal y yo agrego el agua luego. Hay personas que lo hacen al contrario, primero el agua y después la harina. Pero a mí se me hace más fácil así, voy colocando agua y le voy dando como vueltas. Es una harina muy fácil de trabajar. Las instrucciones normalmente las sigue el que está empezando a realizar las arepas. Cuando mis hijos eran pequeños me dijeron, mamá, pero ¿cuánta harina uso? Y les dije, lean las instrucciones. Y les quedaron bien. Pero de resto la mayoría lo hace al ojo, por cierto, porque ya están tan acostumbrados a hacer la arepa que no necesitan medidas. El secreto de la buena arepa es el amasado. Lo que hay es que amasar hasta que despegue de los bordes del bol. También que se despegue un poco de las manos. Y la textura va a depender del gusto de cada quien. Las asadas y fritas es la masa así como está. Pero la de tostearepa, en mi caso, pues mi técnica, yo la hago más suave. Esa la vamos a hacer en un rato. Listo, tomamos una porción. Manos limpias, un poquito húmedas. Y simplemente hacemos la forma de un círculo. La colocamos en un budare. Esto se llama budare. Ya está caliente. Y esas son las arepas asadas. Para la arepa frita es lo mismo, pero la vamos a cocinar en aceite bien caliente. Hay personas que le abren un huequito. Vamos a abrirlo aquí. Para que pase el aceite para los dos lados de una vez. En los Andes hacen una arepa que se llama telita. La hacen sobre un plástico. Son unos reyes, unos expertos. La hacen así, le dan vuelta. Y esto da vuelta, vuelta, vuelta. La que lo sepa hacer, por favor, me avisa. Nos coloca un video y me enseña. Porque es sumamente complicado. Lo he tratado de practicar durante muchos años. Y no me sale. Yo agarro una tabla y la aplasto. Eso es todo. Sale muy delgadita. Está casi lista. La telita. Vamos a ver, volteala. Esa está perfecta. Sácala ya. Apagamos el budare. Estas dos que están aquí. Volteala a ver. Esa también está lista. Y esta lista. Son como un poco más doraditas. Lista. Y esta sí, por el otro lado, le falta poco. Para la de tostearepa es lo mismo. Harina, sal. Lo que le voy a colocar es un puntito de aceite. Hasta que es bastante suave. Casi que no se puede ni moldear. Aquí está el tostearepa. Es como un budare, pero eléctrico. Tiene el rato ya calentando. Es una arepa gordita. Abro el tostearepa. Coloco mi bolita. Y listo. Ahí está. Ahí está calentando ya. Me sale otra. Miren ya como está redondita. Listo. Y ya. Ok, vamos a sacar esta. Cuidado que está caliente. Estas son las de tostearepa ya listas. Son duritas, de masa crujiente. Por eso le pongo la masa por dentro suavecita. Entonces tenemos listo. Me salieron 9 arepas con esa masa que hice. Las fritas, asadas, en tostearepa y la telita. De este empaque aproximadamente salen unas 20 o más arepas. Depende del tamaño que le hagan las personas. A mí me salieron 9 y más o menos me queda la mitad. Los rellenos infinitos. Desde queso sencillamente con mantequilla. Esta es la marca más conocida aquí en Venezuela. La carne mechada, queso amarillo, huevos batidos, salchichas. Todo lo que les guste realmente porque el sabor de la arepa es neutral. Vamos a rellenar una de las arepas simplemente con un cuchillo. Abrimos por la mitad, cuidado que está calientita. Mantequilla. Y el relleno que más nos guste. Pollo, carne, carne molida, carne asada, queso o lo que quieran. Queso rallado, queso en lonja. Y el relleno que más nos guste. Pollo, carne, carne molida, carne asada, queso o lo que quieran. Queso rallado, queso en lonja. Rellenamos con cuidado que está bien calientita. Yo les muevo la masa por dentro. La gente dice que relleno arepa con arepa. Queso con caraota, la llaman dominó por el color. Teretere también que es como un guiso. Y la reina pepiada pero no conseguía aguacate. Es una ensalada aguacate con pollo. Es exquisita. Listo a comer. Esta es la telita. No se puede abrir. Está en el plato. Así que bueno, a disfrutarlas. Espero que preparen nuestras arepas. Que les gusten mucho. Nos vean su comentario abajo. Compártanla con sus amigos. Con las personas que les haga falta un plato de comida en su mesa. Esta es la idea de celebrar el Día Mundial del Arepa. Con sus nombres autóctonos. Les voy a dejar antes de irme. Unas fotografías de varias amigas. Que hicieron sus arepas. Compartieron las fotos con nosotros. Por el grupo de WhatsApp. Saludos a todas ellas. Y bueno, a disfrutarlas. Buen provecho. Bueno. Buen provecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.